para despejar dudas y aclarar paradas el secretario de obras públicas y comunicaciones jorge betancur esponda y el presidente municipal de tuxtla fernando castellanos presentaron el programa de desarrollo urbano del centro de población de la capital chiapaneca se dijo que con este programa se busca fortalecer el proyecto para combatir la invasión de predios en la meseta de copoya jorge alberto betancur esponda destacó la relevancia de esta iniciativa pues abonará a la construcción de un tuxtla con un desarrollo más ordenado y planificado de acuerdo al titular de obras públicas se busca garantizar que la urbanización no exceda los límites establecidos para el crecimiento de las zonas urbanas ningún desarrollo puede promoverse fuera de los límites establecidos dentro de las zonas de crecimiento en especial en las aledañas a las zonas de protección conservación y restauración ecológica así como en áreas naturales protegidas señaló en específico a lo largo del perímetro de los límites de las zonas urbanizables que colinden con las zonas de protección y conservación ecológica deberán construirse viviendas o edificaciones que funcionen como barreras físicas para evitar el crecimiento a futuro dijo fernando castellanos presidente de tusla y aseguró que ninguna vialidad deberá ser tangente con los polígonos de conservación ecológica que deberán colindar con muros de vivienda soy daniel flores meneses y esta fue mi crónica